Tan linda y tan loca, tan bella mi amor Te gusta que te haga y te viva el amor Divina y coqueta te me haces a mí Tu amor me encopeta y me doy para ti Tan linda y tan loca, tan bella mi amor Que eres peligrosa pa' mi corazón Tan linda y tan loca, tan bella mi amor Que eres peligrosa pa' mi corazón Apuestas conmigo jugando al amor Sin miedo al peligro que encuentras en mí Me vence tu estilo y celebras que yo Estoy seducido en mi traga por ti Tan linda y tan loca, tan bella mi amor Que eres peligrosa pa' mi corazón Tan linda y tan loca, tan bella mi amor Que eres peligrosa pa' mi corazón Me dices que quieres que te haga el amor Que sea yo el primero en saber tu pasión Que linda y que loca, para ella un honor Llevarme a su alcoba y robarse mi amor Tan linda y tan loca, tan bella mi amor Que eres peligrosa pa' mi corazón Tan linda y tan loca, tan bella mi amor Que eres peligrosa pa' mi corazón Loca y loca Pero linda y tan loca Aquel 10 de junio que no volverá Cada vez que pase te hará recordar Que linda y que loca, para ella un honor Llevarme a su alcoba y robarse mi amor Tan linda y tan loca, tan bella mi amor Que eres peligrosa pa' mi corazón Tan linda y tan loca, tan bella mi amor Que eres peligrosa pa' mi corazón Música 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 Música